A propósito de qué pasa en la calle, si llueve o no y si hay muchos charcos, aunque uno espera que no hayan tantos carros que necesiten que no los haya, hoy tengo por primera vez a José Urtecho de Tráfico Expreso. José, ¿cómo estás? Gracias, Yulisa. Muy buenas noches. Un saludo al equipo y vamos de inmediato. Vamos a dar la información del tránsito, ¿verdad? Claro. Hay un accidente en proceso en este momento, ¿me cuentes? Es correcto. Voy a poner el mapa en mi pantalla para que vean dónde está ocurriendo el accidente. Es en Autopisa Duarte, a la altura del kilómetro 122, en dirección Cibao-Santo Domingo, luego de cruzar el río Camó. Hay al menos dos personas lesionadas. Hay una de esas personas que están atrapadas dentro de un vehículo que está involucrado en este accidente y los bomberos, el cuerpo de bomberos de La Vega está trabajando en este accidente. Por la hora y por el toque de queda, el tránsito está un pequeño congelamiento en dirección Cibao-Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo, en este momento no tenemos novedad de importancia que reportar. Solo algunos pequeños congelamientos en la entrada al Distrito Nacional por el kilómetro 9 de la Autopisa Duarte debido a un reten que tenemos en este punto. También tenemos otro, un par de retenes ahí en la 27 de febrero que ponen lento el tránsito momentáneamente a lo que transitan en la 27 de febrero. ¿Tú puedes ver todos los retenes ahí, Urtecho? No lo puedo ver aquí en el mapa, no tengo la información en el mapa, pero sí tenemos la información en la cabina de tráfico expreso. Sí tenemos la información. ¿Me puedes decir dónde están algunos de los retenes en este momento? Tenemos retenes en la 27 con Churchill, 27 con Lincoln, 27 con Máximo Gómez y en la John F. Kennedy con Avenida Máximo Gómez. También un reten ahí cerca de la Lincoln, entre la Lincoln y la López de Vega también tenemos otro reten y por supuesto el que mencioné hace un momento en el kilómetro 9. Los puentes también tienen reten y está ganando la persona a ver qué busca en la calle en este momento. La policía haciéndole una visita sorpresa a los ciudadanos. Más temprano, bueno, me dices que hay dos heridos en el accidente que acabas de mencionar. ¿Podemos decir la intersección específica otra vez? En el kilómetro 122 de la autopista Duarte en dirección Silvao-Santo Domingo. Esto es a la altura de La Vega, después de cruzar el puente Río Camón en dirección Silvao-Santo Domingo. El tránsito está ligeramente congestionado debido al toque de queda y están trabajando en este lugar. Hay un par de ambulancias del servicio 911 prestando asistencia y el cuerpo de bomberos de La Vega también está trabajando en el lugar. La persona quedó atrapada, son unos vehículos, dentro de uno de los vehículos involucrados en este siniestro viaje. Se supone que ya se acabó la gracia porque son las 10 y media de la noche. Ya la gente debería estar entonces en sus casas. Son las 10 y 28 de manera muy específica. O sea que ya el tiempo de gracia para que la gente llegara a su casa ya va llegando a su fin. Así es, así es. Urtecho, hoy hubo un accidente más temprano. Un perro atropelló a un ciudadano. ¿Lo viste? Por supuesto, lo publicamos en nuestras redes, arroba tráfico expreso. La verdad que uno lo publica esto a manera de darle información. Lamentablemente, esta persona resultó lesionada. Pudo haber sido peor. Si venía un vehículo de tráfico. Le dieron la placa a Firulais. Sí, a Firulais. La verdad que pudo haber sido peor. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero mira, Julissa, quiero hacer un comentario de los cuadrúpedos que circulan en las autopistas del país. Un pecho a qué velocidad iba. No sabemos. Eso se mide con velocidad perruna, vamos a decirlo. Mira, tenemos reportes diarios de cuadrúpedos circulando en las principales autopistas. Ojalá se preste atención a esto porque ocurren grandes accidentes debido a estas vacas, caballos, de todo anda circulando en la autopista. Y representa un gran peligro, realmente. Yo creo que el ciudadano se dio duro. Sí. Cayó de aire. Producción, puede ponerlo otra vez, por favor. Es para contárselo a una amiga. Bueno, por suerte ya no pasó a mayor. Mira, pero usted, mira, él se libra del carro, pero no se libra del perro. Ahora que el perro iba muy rápido. Iba con un bólido. Dicen aquí que el perro iba abriciado. Abriciado. Señor, el perro atropelló al ciudadano. Hay casos y cosas. Gracias, Surtecho. Hasta mañana. Buenas noches. Espero tenerte muchas veces aquí. Bye, bye. Ok, bye, bye. Bye, bye.